Música Diego Brancatelli, periodista de América, nunca ha escondido su pasión por la gestión kirchnerista que gobernó el país desde el 2003 hasta el 2015, y mucho menos su desprecio por el gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos. Desde su cuenta de Twitter, el histórico panelista de Intratables compartió una curiosa imagen que de ser cierta sería uno de sus mayores sueños cumplidos, está en la boleta junto a Cristina Fernández de Kirchner. Al fin se supo, comentó en clave de comedia Brancatelli acerca de la boleta que la ubica a la exmandataria como candidata a presidenta y lo posiciona a él como su candidato a vice para las elecciones generales del 27 de octubre de 2019. Sin embargo, en las últimas horas el periodista también fue bastante crítico con el movimiento político que representa. En diálogo con Infobae, aseguró que el kirchnerismo ha sido bastante desagradecido con él y que nunca han valorado su lealtad, y se mostró dolido porque nunca hayan valorado que él haya puesto la cara muchas veces de manera inmerecida por varias personas, fiel a su estilo, también se encargó de disparar contra el macrismo, y específicamente, contra sus votantes, si votaste a Macri una vez te pudiste haber equivocado. Si con estos tres años no te bastó para darte cuenta, ya sos mala persona, sentenció. Meses atrás, Diego protagonizó un escándalo en un popular shopping de zona norte al tener un fuerte ida y vuelta con personas que se encontraban allí. Un hombre le dijo que él era una basura kirchnerista y que se vaya a comprar a la villa, mientras que él los grabó con su celular. Este episodio luego le valió una dura crítica de Alfredo Casero, ferviente defensor de la gestión de Cambiemos. Mira la candidatura de Brancatelli junto a Cristina Fernández de Kirchner en la galería de imágenes. ¡Suscríbete al canal!